Nosotros sabemos lo que significa estar frente al fuego No importa para donde mires, solo hay miedo Estás solo Si hubieras vivido lo que nosotros vivimos cada vez que lo enfrentamos Lo pensarías una, dos o cien veces Perdimos naturaleza, animales, amigos Y no queremos perder nada más Por eso te pedimos, no desafiemos al fuego Si ves humo o fuego, llama al 911